¡Pastora Salet! Sí, yo siempre tengo que venir aquí a estrenar a mi hijito y he visitado obligada y además encantada de estar aquí. ¿Sí? Muy cansada porque me he pegado madrugón todo el día, pero tengo que venir a verte. Bueno, no puedes estar tanto rato porque está muy cansada hoy, pero lo importante es que ha venido. Claro que sí, como que no, vamos, imposible, sino ya no me llevo yo, ya no me llevo esa buena energía que tú me das a mí con los estrenos de los discos. Pastora Solemno, no ha cambiado, sigue siendo la misma. A pesar de que millones de personas la vean, la sigan, la admiren, no, no has cambiado nada. Claro que no, se puede cambiar muchas cosas por fuera, intentar mejorar, pero por dentro no. La misma sencillez, las mismas personas a tu lado, las mismas cosas, los mismos detalles. Las mismas cosas, sí. Si además esto me ha funcionado hasta ahora, no hay que cambiarlo. Claro que la fama a veces nos puede hacer olvidar, ¿no? Sí, pero tú sabes que yo llevo desde muy pequeñita, me ha costado todo mucho trabajo y todo eso te enseña a que hay que valorar el trabajo que cuesta, ¿no? Y mantener los pies sobre la tierra siempre. Tengo una base muy importante, ¿no? Y el camino me ha enseñado a ser yo y a valorar las pequeñas cosas, a ser feliz, a preocuparme ante todo por mi vida, más que por mi trabajo. Son muchos valores los que he aprendido durante el camino. Porque a veces olvidamos, ¿no? Sí, muchas veces. Y por trabajar tanto, nos olvidamos de vivir también. Y de esas personas que están cerca de nosotros, que quedan olvidadas. Totalmente. Y cuando nos damos cuenta, a lo mejor es tarde. Claro, porque de repente alguien que es muy poderoso, que tiene mucho dinero, que tiene mucha fama, la vida le llama. Y le llama a través de una enfermedad, ¿no? Y entonces te das cuenta que nada, en pocos días, todo eso que parecía que le daba a tu vida no vale para nada. Pues sí, a veces no nos damos cuenta y desafortunadamente pasan muchas veces a tu alrededor y son llamadas de atención para que lo escuchemos, ¿no? Y valoremos y cambiemos y nos demos cuenta. Aquí tengo... Este. Este es mi último trabajo. Mi último niño. Conóceme, ¿no? Conóceme, sí. Que no te conocemos bastante o te vamos a conocer más con este. Sí, sí, sí. Sí, yo sigo evolucionando musicalmente y aprendiendo muchas cosas también en la vida, ¿no? Nunca se deja de conocer a las personas. ¿Has vuelto más al pop? Sí, este disco es más pop, bastante más pop. Tenía yo ganas de pop. Este disco viene de muchas experiencias, ¿a que sí? Sí, este disco viene de... Pues mira, del anterior, que además estuve aquí también contigo y han pasado dos años y medio aproximadamente y han pasado muchas cosas. Y además, pues se me ha abierto un camino y una confianza y una credibilidad, pues que me ha permitido hacer este disco que tenía muchísimas ganas de hacer. Bueno, poco a poco nos irá hablando de este último trabajo. Es que a veces hace falta esos apoyos, ¿eh? Antes la gente sabía ver más lo que había en una persona, si podía llegar a ser un gran artista. Yo creo que les ayudaban en su momento oportuno. Creo que ese primer empujón es necesario ahora mismo. Además, como está todo para las nuevas generaciones, es tan difícil empezar, a no ser que sea por programas de televisión, de talent show. Es muy difícil que una compañía los apoye o que vayan de la mano de alguien y reciban apoyo, ¿no? Es muy complicado. No debería ser así. No, porque además tenemos muchísimo talento en este país de gente muy joven, muy preparada, de musicazos que cantan a la vez, que componen, que todo. Y se le debería de abrir un poquito el hueco, ¿no? ¿Quién te empujó con esa fuerza? No, yo tenía muchísimas... muchas gracias. Yo tenía y sigo teniendo mucha vocación de siempre. Yo, además lo digo, yo nunca he empezado en la música buscando nada ni queriendo ser conocida. Simplemente me gustaba y había algo dentro de mí que me hacía feliz a la hora de cantar. Y mis padres no es que me empujaran, al contrario. Ellos no querían que la niña cantara, pero como era tan pesada, pues me apoyaron y lo siguen haciendo a día de hoy. No eras pesada, es que tú tenías esa conexión con el yo que te decía que tenías que hacer eso. Por supuesto. Pero ellos creían que a mí se me iba a pasar con los años, ¿no? Que era una cosa de... como un juego de niña, ¿no? Pero al contrario, con los años se iba haciendo cada vez más fuerte, hasta que ya no tuvieron más remedio que estar a mi lado. ¿Juanita Reina fue tu madrina? Sí, Juanita Reina fue unos cuantos años después de esas imágenes que hemos visto. Que yo ya me fui en la calle y le canté a la Macarena y ella fue mi madrina delante de la Macarena y un poco mi madrina artística. Da suerte esto porque yo, como pintor, me apadrinó también una mujer, Lola Anglada, una gran pintora en Cataluña. Y da suerte, da suerte que alguien con mucho arte, con mucho talento... Con mucho vivido, con mucha experiencia. ¿A que sí? Sí, muchísimo. ¿Consideras que has tenido suerte en la vida, no? ¿Has luchado? Sí, sí, sí. Yo me considero... eso, he trabajado muchísimo y lo que me queda, si se me permite seguir caminando, ¿no? Pero sí me considero afortunada porque veo el trabajo que cuesta, ¿no? Sobre todo mantenerse en esta profesión. Y además he tenido suerte en todo, ¿no? Con mi familia, con mis amigos, con el marido que tengo, con todo. Soy feliz. Y eso es una suerte poder decirlo. Es feliz. Es esa felicidad que todos debemos buscar, ¿sí o no? Por supuesto, claro. No sé, se preguntarán cuándo hay firmas de discos para poder seguirlas. Pues mañana, mañana tengo firmas de discos en el Corte Inglés de Cornellá a las seis y media. De momento estamos hablando de Cataluña. De Cataluña, sí. Mañana, en Cornellá a las seis y media. Allí estarás firmando todos los discos que quieran, las fotos, todo. Y conciertos que quieran. No, conciertos todavía, a partir de enero, empezaremos la gira de este disco. Porque la gira del disco anterior, con todo lo de Eurovisión, se alargó muchísimo. Casi que tengo los últimos coletazos en el mes de octubre, que cantaré algún tema de este disco. Pero la gira de Conóceme como tal no empezaría hasta enero. Y me entré por esta tierra, por supuesto. Y aquí ya hablado de Eurovisión, podríamos recordar. Estuviste aquí antes de ir. Sí, claro que sí. No sé, hay que tener un valor inmenso, ¿no? Pues sí. Cuando uno canta y piensa que le están viendo tantos millones de personas. Mejor no pensarlo. ¿No se piensa en aquel momento que viene a la mente de uno? No, la verdad es que yo me conciencié mucho para que en ese momento no me pudieran los nervios, ¿no? Ni la responsabilidad, ni la presión, ni el pensar que me estaban viendo millones de personas. Me hice mi terapia de disfrutar. Es decir, a ver, te gusta cantar desde que eras una niña, pues tienes el escenario más grande en el que vas a cantar en tu vida, ¿no? Y la audiencia más grande. Pues disfrútalo. Y eso hice. Lo disfruté. Pero porque yo me conciencié. Y cuando salí ese día, estaba tranquila. Estaba todo el mundo de mi alrededor muchísimo más nervioso. Yo estaba tranquila y lo disfruté. Mis tres minutos fueron, para mí, para siempre. Es el disco número 10. Es el disco número 10. Qué canción más bella, ¿eh? Felicia. Despertar. A muchas cosas, ¿no? El mensaje es muy bonito, ¿no? Muy romántico y positivo, ¿no? Porque creo que ahora mismo, a lo mejor en la pareja es uno el que tiene que tirar del carro, ¿no? Y a lo mejor han estado acostumbrados a colaborar los dos, a ir los dos juntos. Y por como estas las cosas cuestan mucho trabajo, es muy frustrante. Pero entonces es como, duerme mi amor, que aquí estoy yo. De la vida ya me ocuparé yo. Y el mensaje es muy bonito. Qué bonito. Qué bonito. Una cosa. Claro, es que yo sé que estás cansada. Y que no debería, pero es que las veces que has venido siempre las has dejado en el aire. ¿Sí o no? Un arguito, ¿no? Podría ser muy poquito. ¿De qué? De alguna canción que tú, de este disco o algo de una, un poquito de una... No, mira, canta un poquito de... Si no supe amarte, amor, no era mío el corazón, quédate conmigo, quédate conmigo, si no estás, no sale el sol. Muy bien, gracias a ti. Muy bien, bravo, bravo. No, por Dios, si es muy... No te encanta. ¿Qué canción destacarías más? Pues que todas deben gustar, las once. Sí, la verdad es que... Hombre, hay una canción muy especial, que es la última, que está dedicada a las madres. Creo que es uno de los sentimientos más bonitos, más puros, ¿no? ¿Se la ha dedicado a tu madre? Se la ha dedicado a mi madre y a todas las madres, porque yo creo que ese amor se merece todo, ¿no? Para mí la mía es lo más especial del mundo, ¿no? Pero para cada cual la suya es la más especial. Y creo que es una canción que le llega tanto a las madres como a los hijos. Yo no he tenido la suerte todavía de ser madre, pero me emociono mucho al cantarle a la mía, ¿no? Es una de las canciones más especiales. Pero un día, cuando tengas tiempo, serás madre, ¿no? Pues yo quiero, pero a ver si paro un poquito. Ahora estás en un momento... Sí, de una cosa en otra y de una cosa en otra. La cosa va enlazando a la otra, ¿verdad? A la otra y lo que está claro que no quiero que... Yo siempre he tenido muy claro que para mí mi vida es más importante que mi profesión, ¿no? Entonces no voy a permitir que mi profesión me haga perder algo tan importante como es ser madre, ¿no? El año que viene me lo tengo yo que plantear ya, como sea. Pero es joven, tienes tiempo. Bueno, pero van pasando los años muy rápido y hay que parar a veces. El tiempo pasa muy aprisa, ¿no? Sí, pasa muy rápido. ¿Y seguro que nunca buscaste la fama? No, la verdad es que a mí, incluso mucha gente que me dice, tú deberías de estar más arriba, no sé qué. Pero yo mi carrera ha ido muy poquito a poco. Me permite hacer lo que quiero, me permite hacer muchos conciertos. El escenario es lo más puro, ¿no? Para los que tenemos esta vocación. Y eso ha ido muy poco a poco disfrutando de ella, ¿no? Yo creo que cuando las cosas pasan rápido no te da tiempo a disfrutar de lo bonito que es. ¿Cómo es Pastora Solé? Porque en cada canción te pueden descubrir, ¿no? Sí. Además hay mucho porque en este disco hay mucha energía y fuerza, pero también hay mucha sutileza y en muchos momentos dados hay mucha fragilidad, ¿no? Y yo me considero que soy así. Soy, aunque parezca lo contrario, soy bastante tímida. Sí. Y siempre me ha costado mucho trabajo en hacer la timidez porque yo siempre he sido una niña tímida, pero me decían canta y ahí cantaba y no me daba vergüenza de nada, ¿no? Pero eso, soy tímida y soy fuerte a la vez y tengo energía, pero también soy frágil. Y en este disco hay mucho de todo eso. ¿Es consciente que ahora eres una de las voces más grandes de este país? Bueno, yo con ser un referente y un... ¿No hay tantas? Muy pocas. Bueno, yo creo que tenemos en este país, como he dicho, ante tanto talento y muchas voces femeninas muy potentes y además de mi misma generación. Yo con ser una de ellas me doy por satisfecha. Un abrazo fuerte. Que te quiero mucho. Las quiero, las tenemos en pie. Un aplauso para ella.